¿Quieres algo? ¿Sabes qué te pasará? Primero, te sentirás rara. Creo que es Jane y su hija. La pequeña iba al colegio con la mía. De lo siguiente que te darás cuenta... es que estarás en el suelo de la cocina. Rullendo las entrañas de tus hijos. ¿Qué queda allá afuera? Ustedes son las primeras supervivientes que veo. Deberíamos tapear las ventanas. ¿Y eso por qué? No les queda comida. Saben que estamos aquí. ¡SUSCRÍBETE! 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 Yo no habría dudado Pero cuando se trata de tu mujer Si lo hubiera sabido Habría sacado todo el dinero del banco Y habría llevado a mi chico a ver a Mickey Mouse Como le prometí